Hola y bienvenidos fans de El Villagame, soy El Villagame y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, convertimos a Leonora en una adepta Consiguiendo la piedra, bueno, leyendo la piedra que había en... Ah, directamente la cueva, no me dejáis visitar, ah que perra, no me deja visitar más sitios ¡Oh no! Ahí están, a por ellos Ya no nos dirigimos a la cueva magnética En la cueva magnética, cuando estábamos volando, creo, fue cuando nos vieron Rydia y Luca ¡Una aeronave de Baronia! ¡Nos han encontrado! ¡No pares! ¿Esos idiotas quieren darnos? ¿Pero en qué estáis pensando? Ahí sería cuando Luca y Rydia nos vieron Gracias Okobo, ahora tienes que salir de aquí Por aquí Bien La cueva magnética, nos tendremos que quitar otra vez todos los objetos de metal Bueno, ya no estaba el duende, ya no... Su influjo ya no existe ¿No? ¿O sí? Parece que sí ¡Anda! Menudo campo magnético Los que se acercan con armaduras de placas o cotas de malla no pueden moverse Ya veo, y por eso los soldados no podían moverse Sí, esa es la idea Bueno, ahora deberías volver a Troya ¿Qué? Sí, hombre Mira, las cosas se están poniendo complicadas, no es como en el entrenamiento Estoy preparada para lo que venga No lo estás Además, vas a necesitar mi magia blanca Eso es verdad En algún sitio está escrito que todas las magas blancas tengan que ser tan cabezotas En algún sitio está escrito que todas tengan que ser chicas ¿Qué ha sido eso? Nada Entonces estoy magnetizado Ah, pues no No estoy magnetizado No se han molestado en poner el este de magnetización Oh, están los mismos bichos, qué asco Oh, no Eso es un asco Venga, ya Ah, al rayo, vale Porque el arco este entiendo yo que será bastante pesado Pero oye Si no me lo quitas Oh, jolín, hay 20.000 de estas, tú Casi infinito En esta campaña no he encontrado ningún objeto así interesante En alguno estaba la adamantita En el otro estaba el mineral ese En el otro no había nada interesante Palom se encarga de todo Es que no hace falta No hace falta más Palom se encarga Este juego no tenía modo dificultad, ¿no? El 4 sí que me salía una opción Este no El otro día terminé este y dije Guau, me apetece jugar al 4 En serio, vale, de verdad Dije, me apetece jugar al 4 Pero es que sería demasiado, ¿verdad? Me lo he pasado demasiadas veces Y tengo muchos juegos que jugar Pero sí, sí, me apetece jugar al 4 Eeeh, ese es nuevo La magia, la maga ¿La maga? ¿Tama la maga? Así como está Ya está muerto Es como el sacerdote ¿Will el sacerdote? ¿Por qué los enemigos tienen nombre? No lo entiendo Era como Will el sacerdote Solo vimos uno, ¿verdad? No, había varios No, había solo uno Ay, no me acuerdo Ah, mira, ese era Will el sacerdote, ¿no? Espera ¿Cuánto? ¿Will el sacerdote? ¿Will el sacerdote? ¿Y la maga? Sí, sí, están ahí Dándolo todo Will el sacerdote Me parto Ahí, ahí Dame Gilles, dame Gilles, dame Gilles Ya tengo 10.000, ¿eh? Ya podría comprar la La entrada al piso inferior Pero Seguramente Luego hay algo más Aunque no me hace mucha gracia Seguramente si Si me termino la parte de la campaña Y no he llegado al este Lo haga fuera de cámara Si Lo junte en un vídeo o algo así Ya lo veremos Yo voy a ir a esa A ver Espera ¿Por cuál he venido? A ver, pues este aquí abajo Para que arriba Me había olvidado por un momento Vale Será una sala de estas de Curación Nada Ya de verdad Bueno ïndo ¿Por qué haces ahí? O sea Hay Siempre se cambia esto No está la de rayo Eh Ah, es peor. Sube el intelecto y la evasión. Ah, se lo pone él. Vale. Jaja, palonllevadia de Emma. Es una cosa de chicas. Estaba emboscada. ¡Adiós! Ah! Eh, se podría... Sí, principal. ¡GU Had配 un minuto de verdad! Pues hemos tenido unavilidad para ello que hablemos del mundo. Eh... Un supuesto... No, de acuerdo a ver más... ¡Dos Este mundo lo has hecho con quien ha estado así! Tengo tres cabañas, todo va bien. Tengo cabañas, tengo cabañas. Cuarto creciente, ¿esto qué hace? No me lo voy a prender nunca. Baja la magia negra, sube la blanca. No es lo mejor que hay. Desde luego no es lo mejor, eh. Los hechizos son más débiles. Uff. Bueno, hay que ver, habrá que ver un poco el balance. Ya no lo mata, ¿no? No. Bueno, ya está bien agafado. ¡Jolín, por favor! Tengo que hacer electro más, en vez de hielo. Hielo hecho no sé por qué, pero no. Electro estará mejor. Desde luego, la verdad, esto está mirad de vuelta a este gigante. ¿Puedo hacer tu colegio de la cámara? ¿Que qué? Tengo tres cabañas, una psicóloga, un monstruo, un monstruo. ¡Tengo tres! ¡Hielo, el chico! ¡Ajá! ¡Ay, no lo he matado! No, no está un poco de ensalada. Me hace cero. ¿Por qué? Me pone bastante la magia. No sé, no sé. He aprendido locura. ¡Qué útil! Solo tengo dos magos. Esa araña. Cielo de bronce. Ninguno superobjeto del destino... No está aquí Excalibur. A lo mejor está Excalibur aquí en un... ¿Sabes? Ragnarok, ahí en un cobrecito. Un poquito escondido, pero no mucho, ¿eh? Vosotros me sonáis. Me dieron Mentalis. Tengo Mentalis. Lo tengo por ahí. ¡Odiós! Tengo Mentalis por ahí. Bueno, lo tiene Ceodor. En algún momento se lo dará a Rydia. Y haremos Mentalis y seré absolutamente feliz. Porque es algo que nunca he hecho. He hecho Cocatriz. Cocatriz sí que me tocó una vez. Me tocó Cocatriz y Mentalis esta vez. Pero nunca me había tocado ninguna invocación supersecreta de estas. Nunca, ¿eh? Eh... ... ... ... ... ... ... ... ¡Muere! ¡Siné! ¡Precioso! Un momento Tengo que... Solo un segundo ¡Fuck! No, nada, olvidémonos No ha pasado nada ¿Vos? Hasta la sal cristal no va a haber vos, ¿no? ¡Ole! ¡Qué bien! La dificultad... Este juego es tan rara, tío Ah, en algunos momentos es un pasillo sin dificultad En otros es... Es... Difícil pero mal ¿Qué hace eso? Ah, lanza cerdícolis Toma ¿Seré capaz de convertirlo? No, no creo O sea, tampoco voy a atacar con palo Pero, oye Nunca había visto ese objeto, ¿no? Ese es nuevo También es que nunca le he hecho cerdícolis a un enemigo Porque nunca vi que fuese útil Esto es nuevo ¿Pero qué? Es una ilusión creada por las adeptas ¿Y dónde está ese camino real? Por aquí Pero sabe, niña ¿Cómo lo sabe? ¿En serio? ¿Así de gratis? Muy gratis ha sido esto, ¿o no? No sé Vamos a ver el resto de la mazmorra, ¿no? No sé ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! Nunca me frenaréis A ver si me dejáis ir por ahí Si no, no Pero... Ah, no Te devuelve, te devuelve ¿Qué os da pereza poner el resto de la mazmorra o qué? A ver, al menos es otro camino, ¿no? Supongo que para aquí Para aquí lo mismo Si no, si no ńsk ¡Oh! ¡Si no! ¡Si no nacimos y sin deixar! ¡Muchas измен significance! ¡Hasta luego! ¡Dust Iowa! ¡Oh! ¡Ha vivido! Venga ¡Sí, el flotero! ¡Hi-oh! ¡Sí, el flotero! ¡Sí, el flotero! ¡¿ foolero؟ ¡Si, eso...! ¿! ¡Es difícil! Jolín. Conviértete en cerdo. Vaya, no. No se ha convertido en cerdo. Zúnica de mago. Jolín. Ah, bueno, se fue puesto a las de rayo, ¿verdad? Ah, no. ¿Así no? Sí, sí, tengo la de rayo. ¿Cuántos pares tenía? En fin, da igual. Ten, 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 ten. Nada por aquí. Me aprecio ver arriba aún. Una cosa. ¡No! 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 Cosa que no importa para nada. ¡No! 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 Suerte que falla, ¿eh? ¡No! 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 Es un unicornio, eso me lo monton. Es como un esna, ¿no? Creo. Es como un esna, pero guay. Vale, he visto... ¿Se puede ir ahí? ¡Oh! Vaya, que sí se puede. ¿Sander es de Hermes? ¡Jolín! Pero, tío, dame algo guay. En serio, eso es un horror. Nada por aquí, al menos. Está por aquí, ¿no? Ahí, ahí será. Se ve bastante. Se ve bastante. ¡Hot in! ¡Uhh! ¡Aha! ¡Ouch! Tienes todos. ¡Joder, es imposible! ¡Ha perdido! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡En fin! ¡Para para recuperar la liberación! ¡Que mal! ¡No se veo bien para nada! ¡No se vea bien para nada! Debe nada... ¡Tienes que irme para recuperar la liberación! Tengo de oro, ¿eh? Ah, te sobra el dinero. O sea, si solo vas a eso, te sobra el dinero. Oh, pues no. Ah, sí. Ah, obviamente. Algo bueno, tío. Nota mágica. Bueno. Qué mal, eso solo te sube 10 puntos. No es nada. Ni siquiera lo voy a usar con Leonora ni con Palo. No opción. Bueno, no sé, no le veo uso de momento. ¡Lamanteed! ¡Ay, where's that? ¡Oh! ¡Precioso! ¡Ah, que hemos dado la vuelta! ¡Ey! ¿Cómo están? ¿No pueden? ¡Ahí están! Hemos dado la vuelta Bueno, no pueden atrás a la ilusión, ¿no? ¡Balón! Deben de haberse quitado todo el equipo Hombre, yo les veo con armaduras Podréis haber cambiado el diseño, cabrito No sé Digo yo ¿Sabes? A lo mejor Poner ¿Sabes? Le he cambiado el diseño Poner Si pones simples aldeanos, no sé Me lo iba a creer Pero si le pones soldados vestidos Pues no sé No se han quitado todo el equipo Anda, mira Si no, en el 1 El 2 es el que tengo De De backup Por si luego no puedo volver a A cuidarme y tal O sea, a comprar El emblema El emblema Vamos a ver qué hay Curviter Están hablando de roll No puedo ahora atender ¿Pero qué vais a hacer? ¿Dejar aquí el cristal? Pero eso no es una buena idea ¿Saben que estáis aquí? ¿Qué pensáis hacer? Parece que es el fin Piensa un momento ¿Cuántos soldados nos persiguen? Nuestra magia no es infinita ¿Sabes? A ver Si os ponéis con el cristal En la sala donde está la botella de agua Es infinita Si nos asaltan con tanta ventaja numérica Acabaremos quedándonos sin energía Chicos Por favor Bebe de agua Mientras ¿Sabes? Mientras ocurre la magia Tenemos que afrontar la realidad Vamos a morir Jolín Qué bruto, ¿no? Eso no es propio de ti ¿Eh? Eso no es propio de ti Para nada ¿Y qué es lo que sabes tú de mí? Esto va a ser el final ya Llevamos muy poco, ¿no? Esto llevamos Llevamos Un momentito Llevamos tan solo 21 minutos Ha pasado muy magia ¿Quién viene a salvarnos? Leviathan Ahora mismo está el Rydia luchando contra Gaia, ¿no? ¡Leonora, vuelve! ¿Qué pasa? Ah, el cristal ¡No! ¡Sí! ¡Se ha abierto mi prisión! No, no, no El elfo oscuro En la anterior batalla Solo perdí mi cuerpo Nada más Pero el cristal Me ha devuelto La forma física Y también Ha desaparecido Ese horroroso sonido Esta vez Por fin Lograré La vida Eterna No me lo creo De verdad De verdad ¿Tú crees? ¿Era necesario esto? ¿Qué hago? Me va a matar ¿No? No sé qué hacía eso Ah, nada Sube la potencia mágica de palo Bueno Le hemos hecho daño, ¿no? Pero este tío Era inmortal, ¿eh? La otra vez La última vez La última vez que he luchado contra este Tío era inmortal No sé si era Ah, sí Parece que sí Que era un buen cerd Mal de ojo No Ay, que me ha hecho un cerdito Espera Solo tiene cerdicolín, ¿no? Tengo raciones No sé No sé Voy a usar una seda de araña Contra él Ah, ya no tiene cerdicolín Ah, sí Lo se lo hago al revés Ah, pero puse al palaceo O el cuerno unicornio O el cuerno unicornio O el cuerno unicornio O algo parecido Varios as... Ah, no De todo Vale Bueno, no tengo una ración Así que Es una palacea Palacea es esta Oh, podemos hacer colaboración Vamos allá Magia negra A ver, ¿cómo va? Es como hielo más, ¿no? No, claro, sí Es electro más Ve Bastante mierda Oh, falló Jodido No, 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 no Si, pues parece que hay que matarlo Si, pues parece que hay que matarlo Bueno, no, no Pero... No sé ¿Para dónde dersチャ Eso que sea Bueno, no No estoy haciendo daño Bastante ¡El piros sobra, la verdad! ¡Esta forma ya no es suficiente! ¡Otra vez! ¡Ya he vivido esto! ¡Oh, ahora no le hago nada! ¿Qué hago ahora? ¡Tengo que morir! ¡No, no tengo que morir! ¡Fallo! ¡Fallo todas, eh! ¡Fallo la magia toda! ¿Entonces, atacar? ¡No, no tengo que morir! ¿Algun objeto? ¡No me entero! ¡No, no tengo que morir! ¡Hasta la mañana! ¡Oh, no tengo que morir! ¡Esto es lo que yo le voy a hacer! ¡No tengo que morir! ¡No tengo que morir! ¡No tengo que morir! ¡Vamos a hablar! ¿Cómo estás? ¿Él es ? ¿Quieres ver? ¿Él es ? ¿Que estás en la zona? No lo hagas. ¿Qué pasa? ¡Quieres que está llenando! ¿Sí!? ¡Pues a tener que saberlo! ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¡No es que… ¡Se acuerdan! ¿Espera! ¡Espera! ¡Witha! Ah, vale La magia no funciona Oh, no Espera, ¿nos va a salvar? Esto no es Pero supone... Ah, bueno Porque tiene el cristal O sea, no salva, no salva pero mal A tu casa La mierda de combate, tú Como siempre Y sin esperar nada más O reciclado Y además peor, porque el combate es mucho peor El bicho negro molaba más Pero es mucho peor, o otra vez Ni siquiera, es que, en fin El chorido ha desaparecido, pero ¿Dónde está mi vida eterna? Y se muere Hasta Final Fantasy 4 The proper years Shiba Eso debe significar que Esta tía va de super sobrada Luego morirá y ya está ¿Quién eres? Dame el cristal No es de plano mola No eres de Baronia ¿No me has oído? Dame el cristal ¿Qué has sido de Cecil? No tengo por qué responder a eso Si no me lo das, lo tomaré por la fuerza Eso ya lo veremos Para ser un ejemplar de una especie inferior Parece que tienes atisbo de inteligencia Pero no alcanzarás a comprender la diferencia Entre tu poder y el mío Se lo va a dar Palom Dame el cristal y lárgate de aquí No puedo Soy tu maestro, ¿no? Tienes que hacerme caso Le dicen entedientes, ¿no? Pero... No te preocupes por mí Tengo un plan perfecto ¿De verdad? Correr como yo se vio a estar Sí, confía en mí ¡Ahora, Leonora, vete! Teleportar ¿Por fin estás listo para darme el cristal? Decías que era una especie inferior, ¿verdad? Sí Juli ¿Lo va a romper? Bueno Pues uno de esta especie te la va a jugar Junto ante tus narices ¿Qué quieres decir? ¿Lo vas a romper? No puedes romper, la verdad Quiero decir esto ¡Petra! ¿Lo petrofica? ¿Se petrifica? ¡Oh! ¿De verdad, tío? ¿Hasta esto habéis copiado? Palom Cabronazo La segunda vez que haces esto Por favor Dejad Dejad de petrificaros Dejad de repetir cosas En serio En serio ¡Ay, Dios! Palom Dejad de repetir situaciones De verdad Se ha petrificado a sí mismo, tío ¡Ah! Tengo que ir a por él Eso la maga, ¿eh? Te va a ocurrir Por si acaso puedo salir de Lo que no creo, ¿no? No hay vuelve Ah, voy a tener que farmear un montón de guiles Antes de ir a la cueva Una vez estás en la cueva No puedes Parece ¿Petrificar ese junto al cristal? ¡Qué necio! Solo tengo que hacer trizas tu cuerpo Y recuperar el cristal Bueno, el cristal está petrificado ¡Espera! El cristal está petrificado, ¿no? Bueno, no sé Supo que da igual No toques a Palom Julín, esto es la convención De las voces agudas Todo lo que queremos es el cristal Lo sé Va a hacer Esna Pero entonces esto no ha valido para nada O sea, vale Simplemente era para hacer ¡Oh, qué bonito! ¡Esna! Te voy a decir lo mismo Como se ha petrificado a sí mismo ¡Ah, no! ¡Qué maza! ¡Loca! ¿Por qué has vuelto aquí? ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Y si te hace pedazos? ¡Y va de farol! Tú eres el que va de farol Siempre ha sido así ¿Qué? ¡Oh! ¿Le conoces? ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡La niña de mi sidia! Así que estaba en las... ¡No fastidies! ¡Era esa! Así que ahí estaba en las nubes En las nubes del volteo de la lía Cuando alcancé un tremendo hielo ¡Oh! ¡No! ¡Era esa niña! ¡Ay! ¡En serio! ¡Oh, qué guapo! ¿Cuántas veces vas a llegar ¿Cuántas veces vas a llegar Todo el atontenamiento? ¡El anciano está muy enfadado! ¡Era esa niña! Esto era el final de... De Final Fantasy IV ¡Era esa niña! ¡No fastidies! ¡Era esa don nadie! ¡No fastidies! ¡Qué guapo! A ver... Está muy traído en plan... De pronto es esta Pero oye, qué guay ¡Esa eras tú! ¡Qué guay! Has sido así desde que te conozco Siempre un fantasma Solo para que los demás Se sientan mejor Por eso te quiero ¡Eisquides! ¡Palom-sama! Ya estoy harta de esto ¡Dádmelo ya! ¡Ya estoy harta de esto! ¡Dádmelo ya! Esto era el niña, ¿verdad? Creo que me has entendido mal ¿Mmm? ¿Quién dijo que te fuera a dar esta cosa? ¿Renuncias a tu última esperanza de vivir? Es una decisión absolutamente incomprensible Quizá ¿Sabes? Esa chica no es gran cosa como adepta ¡Guau! Pero Tiene un gran corazón ¡Pero como compañera! ¡Es estupend... ¡Dios, la música! Has aprendido colaboración de bomba de partículas ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Por qué suena tan fuerte? ¿Qué ha pasado? De pronto Está fuertísima esta canción ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡Vaya partícula! ¡Has un daño enorme a naturaleza no elemental que afecta a un enemigo! ¡Vamos, para ti! Pero no ha dicho que era no elemental Lo que tú digas No se me ocurre nada más Parece una buena opción, ¿no? ¡Holín, la música! ¿Por qué ha sonido tanto? ¡Está muy alta! ¡Pero es el juego! ¡Perdón si no me oís, eh! Pero es que está fuertísima la música No sé, pero es el juego, eh ¡Hay que hacer algo más! Parece que le da bastante igual Bueno, ya me quedaré sin mana ¿Eso es todo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! No mató Ya, o sea Vaya, era obvio que no íbamos a hacerle absolutamente nada ¡Ah, está lleno de compatriotas que no puedes ganar! Y de voces de mierda Y refritos Y cosas así fantasiosas Porque como no creces realmente como personaje Como simplemente mejoras muy poquito O sea, realmente no es un RPG esto ¡Leonora! Se ha de la cabeza ¡Prasas el cráneo! Pierde el cristal de la tierra Pierdes el cristal de la tierra ¡Espera! ¡No puedes! ¡Ya he terminado contigo! ¡No! Te la deja clarito, eh, palom ¡No! No puedo gritar, de verdad ¡Jolín la música! Fin, ¿no? ¡Ah, no! ¡Oh! Montor Dalí, ascendero ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡What! ¡Ah! ¿Qué? ¡Palom! ¡What? ¡What the fuck! ¿Qué hace? ¿Qué hace Porom con... ¿Con Cain? ¡Oh! ¿Qué hace Porom con Cain? Rato de Palom El viaje del mago Oye, qué guapo ¿Qué hace Porom con Cain? Vale, pues si quiero ir a la taberna habrá que farmear fuera de cámara Eh, sí, 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 sí Vamos a guardar Aquí ¡Uy! Vale Un momento Vamos a ver ahora Vamos a ver un momento Si cargo esta partida ¿Desde dónde aparezco? Ah, es de aquí Pero es cuando tengo... ¡Oh! ¡Pero tengo todos los guiles! ¡Oh! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Hombre que no! A tope Con la tope Vamos para allá Pero fuertísimo Además, eh ¿Era aquí ya? No, era esta Aquí es el Chocobos ¡Uf! 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 ¡Se viene, eh! ¡Se viene muy intenso! ¡Luna llena! ¡Perfecto! Mejor Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Es la hora, es la hora, es la hora Sala el emperador Vamos allá No, no vamos a repetirlo Porque no hay falta Este tacatá Este tacatá Y aquí estaba Aquí vendían cosas, ¿no? Bueno, pero esta chica No sé si vendía nada Esta solo vendía El siguiente carnet Esta solo vendía el carnet, ¿no? Carnet, tarjeta, tarjeta Miendo que ya la tengo Esta ya la tengo Vendo mis armas, ¿eh? Vendo lo que sea Vale Por aquí Vale ¡Uf! 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 Se viene, se viene, se viene, se viene Es la hora, chicos El emperador ¡Uy! Pero no era la emperatriz Ah, esta estrella también es la reina Vale, vale, vale Vale, por aquí tiene que estar el otro No me hagas el espectáculo Ah, ja, ja Vale Me va a faltar el... No, no lo debo Lo venderán en una de las dos Va a 10.000, ¿eh? Esto es una salvajada, ¿eh? Se pasaron un huevo con esto Lletardo de la reina más que la reina Guantes de la reina O sea, es como protege contra todo Y esto es el látigo de la reina, ¿no? Bajó un montón el ataque O ignora formación Probabilidad de provocar cerdícolis Me ha comprado solo el traje de la reina Porque me mejora ¡No! ¡Ay, que valió 8.000! ¡Oh, no tengo dinero para comprarlo Otro 6.000 normal ¡Oh, pero esto no ha valido para nada! Voy a vender mis cosas, hombre 10.000, necesito 10.000 Si no farmeo aquí en directo Esto lo hago en este episodio Aún nos queda una hora O sea, nos queda más o menos para una hora ¡Ah, mierda! No he contado el dinero Necesito 3.000 Me creo que puedo conseguir 3.000 vendiendo cosas Me cago en la leche Esto va a ocurrir ¿Lo ves? Aquí Eres tú, ¿no? 10.000 ¡Ah, qué mal! Vale, vale, vale Hay que ir a vender Si acaso puedo vender el leotardo, ¿sabes? Pero yo qué sé Me gustaría conservarlo Ojo, como haya luego otra por 20.000 Ya me feo un tiro, de verdad Es que el problema es que luego también seguramente haya objetos ahí abajo No sé qué del rey y de tal Solo, de momento La reina es una dominatriz Eso es canon en este juego Que no, no existe Y ahora mismo La chica está vacía de cuero, ¿eh? Lleva leotardos de la reina No sé qué decir Lo dejo a vuestra A vuestra imaginación Me pongo a farmear en un globo Como no puedo A ver ¿Qué te puedo vender? Un amigo rubí Un bazar ferro Un bazar de plata Un roqueto de sabio Una gorra de cuero Una gorra con plumas Un sombrero mágico Un bastón Ya tengo, ya tengo Una baragélida Un bastón sanador Flechas sagradas Flechas de hielo La mentita no puedo Un atondo de gaya Otro atondo de gaya Estos son objetos 1100 Ah, no Bueno Sí, está para Está para algo Se puede apañar algo Vamos allá Es la hora ¿Estáis listos, chicos? 42 minutos Vamos a ver El secreto De la taberna Quizá Lo mejor del juego Sea esto Hasta ahora Esto y la hija de Yang De la hija de Yang Es un top No, no literalmente Pero creo que es top Venga Vendeme esa tarjetita Me compro el equipo De la reina Ha ido justillo, eh Ha ido justillo Dámelo 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 Que no haya una más Por favor Que entonces estaré obligado A comprarla Que sea hasta el final De la Del horrible secreto De la reina Es aquí, ¿no? Sí Por favor Por el corredor de abajo Esto va a ser una fantasía O sea No sé qué pueden llegar a hacer Supongo que nada Muy bruto, ¿no? Pero Bueno, aquí se pasaron un huevo Literalmente Fue una de las burradas Que digo yo Se viene Se viene Uf, uf Se viene, se viene Se viene Oh, no Oh, no Felicidades por llegar hasta aquí El espectáculo Después de a punto de comenzar Sí Por favor Es por aquí Van a ser un montón De nombrilis Bueno, disfruta el espectáculo Van a ser un montón De nombrilis ¿Verdad? Oh, van a ser un montón De nombrilis Oh, un montón de nombrilis Yes ¡Qué cantidad de señoras! Julín Se casó un montón Pero esta gente Está aquí trabajando Bueno, con el precio Que cuesta Una tarjeta Me da un logro Por llegar hasta acá ¿No? O algo así Espero Me ha costado un montón De dinero ¿Qué pretende? ¿Qué mensaje pretende Al Final Fantasy Con esto? Madre mía Pero es que hay un huevo No pueden tener más Digo, a lo mejor No pueden tener más De N entidades Moviéndose Pero podrían de la gente Si eran O sea, el juego No requiere nada ¡Qué guapo! ¡Oh, la vale! Tome entidades Van a bailar ¡Oh, van a bailar! Precioso ¡No! ¡No! Que bailen, que bailen, que bailen ¡No! Esto es un fondo de pantalla ¿Eh? Bailad, bailad, bailad ¡No bailad, ah! ¡Ah! ¡Sí! Maravilloso Toma fondo de pantalla Eso es un fondo de pantalla Si eso pillas la captura luego Me hace mucha gracia ¡Ah, esto, esto, eso, 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 eso! Luego pillan la captura del vídeo ¡Qué guapo! He pasado una foto a Cosema Alcoriza ¡Ah, mierda! Se acaba de ir Ahora lo volveré a hacer para pasar un vídeo alcoriza ¡Jolín! ¡Pero qué largo es esto! ¿Pero qué es todo largo esto? ¡Oh, qué guapo! ¡Cuatro! ¡Oh, qué guay! ¡Qué chulo! ¿Nada? ¿Ni un logro ni nada? ¿Un logro o algo, por favor? Eso ha sido sobrecogedor Sin duda Me ha parecido algo divertido ¿Por qué no dejas la tontería ser adepta y te haces bailarina? ¿Qué? Por favor, no me hables así Estaba de broma ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Más no Por favor Sí, sí, pero ¡Jolín! Difícil no, ¿eh? Pasa que cuesta mucho guile Pero, yo qué sé Merece la pena Me esperaba algo súper más guay o algo así O sea, realmente esperaba algo Súper Más inificente ¿Lo has pasado bien? Ahí está Vale, vale Bueno, sí, está muy chulo Eh... Pues nada Aquí termina la historia de Palom Y... Y Leonora Próximamente la siguiente Creo que es la de Etje Y luego... Y luego Porom Que me... Tengo mucho curioso por Porom ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!